¿Qué causa las manchas en una exploración osea? En general, hay dos tipos de manchas en una gammagrafía osea. Los puntos calientes se forman, cuando el material radioactivo, o trazador, se acumula en áreas del hueso. Los puntos fríos se forman en áreas donde el trazador no se ha acumulado. La pérdida osea puede causar puntos fríos, mientras que la artritis, las infecciones o los huesos rotos pueden causar puntos calientes. Los tumores y el cáncer pueden causar cualquiera de los dos tipos. Algunos cánceres, como el cáncer de próstata, pulmón y mama, causan puntos calientes en una gammagrafía osea cuando el cáncer ha hecho metástasis o se ha diseminado al hueso. Los cánceres de hueso también aparecerán como puntos calientes. Estas áreas oscuras se deben al crecimiento del exceso de tejido y la acumulación del marcador. Los puntos calientes, también pueden aparecer debido a infecciones o enfermedades en los huesos, como la enfermedad osea de Paget, que causa huesos dolorosos y frágiles. Una persona con Paget no metaboliza los huesos adecuadamente, por lo que los huesos viejos pueden descomponerse más rápido de lo que se forman los nuevos. Una persona puede contraer una infección en los huesos cuando sufre una herida punzante o un hueso roto. En algunos casos, las bacterias pueden entrar al cuerpo cuando se trata el hueso roto. Los puntos fríos en una gammagrafía osea indican que el marcador no se ha acumulado en esa sección del hueso. Una pérdida de flujo sanguíneo en el hueso, o un infarto de hueso, puede causar este tipo de mancha. Cuando una persona sufre un infarto óseo, la parte del hueso que ya no recibe sangre, puede morir y provocar su colapso. Otra causa de los puntos fríos en una exploración es el mieloma múltiple, un tipo de cáncer que causa que el cuerpo produzca un exceso de plasma o glóbulos blancos. Estas células luego toman el control de la médula ósea, reduciendo la cantidad de glóbulos rojos. Las células plasmáticas, también pueden formar pequeños tumores en el hueso y dañar el hueso.